Para usted, ¿qué es la misericordia de Dios? La misericordia de Dios es la oportunidad que nos da de ser personas sencillas, personas con un corazón bondadoso, que nos podamos entregar a los demás, que sepamos compartir lo que Dios nos da, lo que Dios nos brinda día con día esa oportunidad de vivir. Pues que Dios y el Señor de la misericordia tienen mucho cariño por su pueblo, porque nos cuida y nos protege a pesar de los problemas que hay aquí en el pueblo. Para mí la misericordia de Dios es la dignación de Dios para este pueblo que era muy pecador, que se ignó bajar desde el cielo para estar en la presencia, para hacer recapacitar al pueblo en su tiempo de aquella vida como un Sodoma y como un Gomorra que vivían. Para mí es un regalo que me da todos los días, en mi familia, en mi salud, en mis amigos y hasta en mis enemigos. El poder de Dios que tiene para salvarnos de la muerte y librarnos del pecado. Que gracias a Dios que aquí se nos apareció en Ocotlán y estamos orgullosos, y que gracias a Dios aquí estamos con vida y salud. Es el amor del Hijo de Dios vivo que se manifestó en esa ciudad de Ocotlán, que es nuestro patrono. Es el amor de Dios a través de su Hijo Jesús. Dios nos tiene misericordia porque nos cuida, nos protege, nos cuida de desastres naturales, de muchos problemas. Pues la misericordia de Dios es que nada nos falta aquí, que estamos unidos. Y gracias a Él, pues tenemos todo aquí. Pues es el amor que nos ha dado, que se haya presentado aquí en Ocotlán. Es la dicha que tenemos de tenerlo como el mero mero de Ocotlán. Bueno, yo entiendo por misericordia es una protección, en este caso de un padre a sus hijos, que somos los ocotlenses, los hijos del Señor de la misericordia. Pues yo creo que es un privilegio que tenemos todos los que confiamos y creemos en nuestro Señor de la misericordia, quien día a día nos da todas las bendiciones y dones con las que gozamos, la vida, la familia, el sustento, toda la salud con la que gozamos. Pues para mí es la fe, ¿no? La fe y lo que los padres después de uno lo inculcan, y a través de los años puedes ir pasando el mensaje con la familia para mí, ¿verdad? Es un acto en el cual Dios, representado en la aparición de 1847, para ser exactos, el día 3 de octubre de 1847, fue cuando Jesucristo se manifestó ante este pueblo, en el cual vivía, dice la historia, vivía en gran pecado.